Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Caramba al viento Lento y contento Caramba al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa Para chinchorrear Porque pa' vacilarnos Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' vacilarnos Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Abre la medalla Viendo tu cintura Cierra la medalla Y vamos pa' vacilarnos Y vamos pa' vacilarnos Y vamos pa' vacilarnos Vetele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, metele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Giorgi Noriega Y-O-Y-O-Y-E Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y